No tenemos cóndores. No tengo cóndores. No me conseguí de los cóndores. Te pido, por favor, venlo. ¿Y ahora hacemos lo que pásalo? Que yo fui... Fui a buscarlo de los cóndores. Y abrí con la Raquel. Y la verdad que me dijo... Ay, chaco. No tenemos cóndores. No me perdonó. No me perdonó. No me perdonó. Ni siquiera tuyo, ni siquiera cime. A ver si cime un poquito. ¿Qué hacemos nosotros si no pásalo si no fuera en especiales? ¿Qué hacemos? Tuviste suerte Martita. Ay, espéjame mi hija, mi hija, que me traje. Cuando venía de huelga del secundario, pasé por el chanchó de lo que te vi. ¡Te vi! No era chora que estaba bajo el limón. ¡Ah, no! ¡Ah, no era chora! 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 ¿Y por qué el bombero le hacía así el bombero? Es que no era chora, no sé quién estaba el bombero. ¡Señora! ¡Pajaros! ¡A la puerta Internacional de la Salsa! ¡Pajaros! ¡Pajaros con el estilo de la Salsa Internacional, que está pronto como en mí! ¡Por favor! ¡Acceder con nuestro milito! ¡Arranque! ¡Tiene la ventana! ¡Ay! ¡Ven! ¡Cuál es tu pata que hayas llevado! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de venir! ¡Mi rincha, mi canto fuerte! ¡Turbulencia! ¡Mi rincha! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! ¡Ven aquí a la turbulencia! ¡Ven aquí a la turbulencia! ¡Y, mi rincha de aquí! ¡Mierda, loco de Spes! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Felumpencia! ¡Aquí! ¡Aquí está ahora lo que manda a comer! ¡Gracias!